¡Báilale! 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 ¡Báilale, por favor! Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hace Él solo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y cero, solo me vuelven pensando en ti Déjate que yo te vuelve y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Ahí le va con mejor que a guitarra, y no que no se podía Así suena la realidad, compadre ¡Báilale! ¡Báilale!